del Evangelio según San Lucas. Un día, estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto, llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas, y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados están perdonados. Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, que estáis pensando en vuestros corazones. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y echa a andar. Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y, al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y, llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor.